¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto está bien bueno! Ok, espérate. ¡Bomba! Puerto Rico para arriba, Puerto Rico para abajo, y al que no le guste eso, ¡que se vaya para el... ¡Bomba! ¡Me encantan! Ok, ok, ok. Los hombres son como trapo de cocina. Los pones en la ventana y se los lleva a la vecina. ¡Bomba! ¡Ya no me encantan! Ok, tengo otra, tengo otra. Cuando supe la noticia de que ya no me querías, hasta la peja de mi casa me miraba y se reía. ¡Bomba! ¡Ya lo están on fire! Bueno, tengo un montón aquí que me han mandado. ¡Chupi! ¡Chupi! ¡No! ¡Es una bomba! ¡Mama, si te escuché, eres de Shuparkin con la bomba! ¡Yo también tengo una! ¡Yo también tengo una! ¡Túmbala! Ok, ok, ok. Mi jacket es color parcha, y para verte así de fabuloso, ¡échate escarcha! ¡Bomba! ¡Mira esto estaba, papá! ¡Shining bright like a diamond! ¡Ay, ay, 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 no, Shupi, pero no puedo hoy, no puedo hoy, porque yo tengo un dolor encima, mamá! Yo estoy, mira, ¡virao! ¡Necesito un masaje roche! Y yo llamé a una masajista, mamá, porque yo necesito que me cojan esta espalda mía y me hagan... ¡Ay, sí! ¡Pero, Neve! ¡Eh, eh, eh! ¡Es la Shupompi, no! ¡Pero sí! ¡Ay, mamacín! Y que ella no está masajista, y que pasa mi masajista, me dice que no puede hoy, no puede hoy, pero ni que me va a traer a la maestra de ella, y yo espero que ella sea mejor que... ¡Ay, yo creo que está ella ahora mismo! ¡Ay, vale, vale, que yo puedo ir, dale! ¡Hello! ¡Luiso! Sí, sí, soy yo, Luiso, tú eres la amiga de Gretchen, la nena que yo necesito, la masajista, ¡ay, por favor, te necesito hoy! ¡Dile, mira! ¡Mira! ¡Chupi, chupi, chupi, chupi! ¡Dile que me apunta a mí también, que yo tengo el zoológico entero, todos los bonos trepados en esta espalda! ¡Oh, ok, ok! Mira, chupi, yo también tengo una amiguita, que yo no sé si quiere un masaje o que le feites la espalda, yo no sé. ¿Qué tengo? Sí, mira, yo fui la que le di clases a Gretchen, yo fui su maestra de masajes, ¿dónde ustedes están? ¡Ay, chupi, maestra, estamos aquí, en la barra de siempre, pendiente a tu WhatsApp, que te voy a enviar el chupín ahora! ¡Está bien! ¡Perfecto! No te preocupes, nena, que yo estoy loco por conocerte, me dijo. Mi masajista, que tú eres la maestra de ella, y que tienes unas manos milagrosas. Sí, no te preocupes, que no se van a arrepentir, así que nos vemos pronto, gracias. ¡Ay, gracias a ti, no hay problema, gracias a ti! ¡Vale, sí, cómo sabes! ¡Ya estamos listos para el masaje! ¡Mira! Mira, y cuéntame algo, ¿por qué tú estás aquí tan temprano, Chupi? ¡Ay, mamá, ya tú sabes, ya tú sabes, otra crisis! ¡Cala tiene una crisis, Mauricio tiene crisis, Lari tiene crisis, a mí tiene crisis y yo se lo... Dije que hoy de todos los días no podemos tener crisis porque hoy vamos a escoger a los amiguitos secretos para los regalos y además después de aquí nos vamos a ir a una chuparranda. Y yo no puedo estar así, bueno, yo no sé si Carlos lo dejan ir a la chuparranda, pero yo espero que vengan todos y a hacer esto sin problema. Mira, yo me voy para el baño que, ¡ay, Dios mío! ¡No se puede tener crisis hoy! ¡Oh, Dios mío! ¡Cristo! ¡Betty! ¡Yes, sir! Sírveme algo light. Tequila doble. Doble. ¿Doble? Light o doble. 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 ¿Es light? ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, no, 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 no! ¡Tira, no, 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 no! ¿Ya está bien? Doble. Gracias. Espérate que esto está sonando aquí. Sí 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 habla linda Ah sí Su llamada la estaba esperando Qué bien Acá la espero Sí en la dirección del pin que le envíe Exactamente Muy bien La estoy esperando con ansia Y avance Bye Estoy Yo estoy Betty Yes sir Dame otro palo A propósito ¿Tienes pitorro? ¿Qué? ¿Tienes o no tienes pitorro? Es decir Venme ahí un palito de pitorro Calla Calla Está bien Yo no voy a decir nada Tranquila Chicas que estoy enfocada Estoy enfocada con Carlos Mano Tú sabes Molesta Estoy nerviosa Estoy Lo que pasa es Exacto Exacto Eso mismo ¿Tú sabes lo que Carlos ahora Que le ha dado? Que coger clases de uña Eso mismo Eso mismo Exactamente Le da con cuatro cosas Exacto Exacto ¿Tú te crees que yo voy a dejar Exactamente Eso mismo? ¿Tú te crees que yo voy a dejarlo Solo Con una mujer? Dice Maestra de clase de uña No hombre no Mire que a mí Mira no me preguntes más No me preguntes más Está bien Voy al baño Véla me su ahí Dios mío Tú me mandas estas presiones A mí Yo no puedo bregar con esto Avísame por lo menos Bomba De ahora De ahora Al 2019 Este macho No presume Porque todos mis chavitos Se quedaron en asume Bomba Bomba Mira esto es sencillo Conviérteme en gallo de pelea Para que venga el congreso Y me prohíba Y terminar en la fila del desempleo Todo es plumado O más sencillo aún Conviérteme en cebolla Para hacer llorar a todo el mundo Hasta de lejos Te lo voy a poner más fácil Conviérteme en vampiro Para que venga alguien Me espete Una 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 estaca En el centro del pecho Y me mate Yo Si hay algo que ya miro de ti Es ese positivismo Con el que tú vives la vida ¿Verdad? Me encanta Estoy bien contento Con conseguir un trabajo bien bueno ¿Qué? Sí Con trabajo De entrenador ¿Y cuándo empiezas? A 100 pesos la hora ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Nunca Porque es entrenador Es dando clases de esquiar Y aquí no cae nieve Estoy en crisis De verdad estoy en crisis Bien profunda ¿Qué te pasa? ¿Y los muchachos no han llegado? No, no han llegado Pero Mira Por ahí está linda Así que va ¿Y qué hace Godzilla aquí? Mau A la voz ¿Me escuchó? Ay Me escuchó Me voy a dejar Tú dijiste ¿Tú dijiste Godzilla? No No Yo dije Que estamos gozando Que mucho se vacila Vacila Ah sí No me digas ¿Quieres bailar? Bailar merengue Mauricio ¿Qué tú haces? Bailar merengue Vamos a gozar Me está mirando Me voy a morir Y yo me necesito Y por aquí En serio La verdad que la confianza Da asco Mira Mauricio 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 Despégate ya Este está lucido Mira Betty Betty ya dije Que no me pregunte más Sir Sir Hablamos después Yes Mau Mau Clear Clear Ya se fue Levanta Levantate Levantate Con la frente en alto Siempre Vamos Ok Estoy bien Estoy bien Está bien ¿Verdad? Está bien ¡Ay Dios mío! Ayer me paró una guardia De apellido Aparicio Me la comí completa Como la ex de Mauricio Mira Llegaron a los muchachos Porque tengo una crisis De verdad Tengo una crisis brutal Súper brutal Ay nena Tú siempre dejaste Con esos papelones Te llaman crisis ¿Qué dijiste? Dale Voy a ti Dímelo de nuevo Dale Tú siempre estás Con esa crisis En esos papelones Ahora te entendí Bien Tú sabes Que mi ex Siempre estaba en crisis Sí Pero el problema Es que la de ella Era una bella crisis Pero de verdad De verdad Yo creo que Su gran crisis Era yo No Mauricio Chico Por favor Hermano No digas eso Chico Tú tienes que ser Más positivo No, no, no Saca el pecho Mano La cara en alto La frente en alto Y te voy a decir una cosa Tú no eres la crisis De ella Tú no eres la crisis De nadie Yo hablaba mucho con ella Muchas, muchas, muchas veces De hecho Ella hablaba tanto Que yo a veces La regañaba Porque yo le decía A mí de chiquito Me enseñaron Que uno no habla Con la boca llena ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío! Completamente innecesario Fuera de lugar ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto, mano Que lo único que te deseo Es que seas un muñeco de nieve Ajá Pero la zanahoria Que te la espeten por detrás ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Blo! ¡Diablo! ¡Ay, Cristo! Mano, te vas a dar un palo Dale, dale, dale ¡Bomba! Una doñita y un doñito Se fueron para los gandules Y estuvieron en el guiso Sábado, domingo y lunes ¡Bomba! 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 De hecho, le voy a decir Mi lema de hoy Que está bien navideño Dale Estoy como avellana Esperando que me embarate Para dártelo de adentro Óyeme Y me inspiré Me inspiré con esto De los gallos Y escribí una moraleja ¿De verdad? ¿Con los gallos? Sí, con los gallos ¿Bomba? ¿Quieren escucharla? Dale Escúchense esto Este gallo de pelea Era buenísimo Tenía mucha pluma ¿Qué pasa? Cuando lo tiraban a pelear Como tenía mucha pluma Aletilla jaba Y lo cogía Y atacaba al otro gallo Aéreamente O sea, lo de arriba Y lo picoteaba Y ganaba todas las peleas Porque como tenía mucha pluma Pero ¿Qué pasó? Se enfrentó a otro gallo Sacó el... Lo atacó Pero la pelea fue bien violenta Y el gallo terminó todo pelado Lo tiraron a pelear La semana después Y ese gallo cogió Una catimba brutal Porque como no tenía pluma Estaba todo pelado Cogió una catimba brutal ¿Qué pasó? Esperaron que el gallo Sacara plumas otra vez Lo echaron a pelar Volvió a volar Lo atacó de arriba Y ganó Ajá Moraleja Si te lo pelan Déjalo descansar No lo tiren No lo tiren a pelear No, no No lo tiren a pelear No lo tiren Va a perder Va a perder Lo estoy diciendo Si pierdes Miren Estoy ready Y tengo una super crisis No, no, no Yo tengo una super crisis No papi Yo tengo una super crisis Deja que escuchan la mija Dios mío No es esto Bomba Ayer recibí una llamada Y dije Con quien yo hablo Y era linda Y yo le dije Soy el diablo Sí, pero no se lo pueden comer No se lo pueden comer todavía Es que tengo una super crisis Bien grande Que tengo que hablar Como que Dios mío Señor Mira si llegaron los crissudos Los más que tienen crisis Ahora Yo les dije Que hoy vamos a escoger A los amigos secretos Y después vamos Para la parranda Y ahora para estar Con una crisis Para arriba y para abajo Y ya No se puede hacer esto En los días Tienen que oír mi crisis Primero Tienen que escuchar la mía Cuando escuchen mi crisis No, Sammy Con todo respeto La mía es más grande De verdad Tienen que escuchar mi crisis No, no, no De verdad que deben Escuchar mi crisis primero Mira, Corillo En verdad Yo tengo una idea Para solucionar esto Y es una idea buena ¿Sabes? Rifen Una rifa Hagan una rifa Y se organizan ya ¿Viste? ¿Cuándo tú vas a entender Que tú no eres parte De los memes, Betty? O sea, tú no puedes estar Opinando cosas de los memes Y más sin sentido Diciendo disparates Lo que sale de tu boca Son disparates Ok, tengo una idea, muchachos ¿Por qué no nos organizamos Y hacemos una rifa Y escogemos Que se mueve Exacto Que se mueve Mira, vamos a hacerlo bien fácil Al estipo Al estipo parque de pelota Cógelo, Carlos Ok, acá lo tengo Ok Ajá ¡Ah! ¡Ey! ¡Oh! Te cogí la mollegita, papá Eso lo voy a discutir No, señor Señor ¿Por qué? Viene Mauricio Vamos tú y yo Esto es Piedra, papel y tijera Ah, dale Ok, vamos Me acuesto a las 3 de la mañana Piedra, papel y tijera 1 a 0, por favor, mío Piedra, papel y tijera Ah, 1 a 1 Esta es la vencida Piedra, papel y tijera Ahí está No, esto es dinamita ¿Qué dinamita es que no inventes? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te exploté como exploté a tu ex Completamente innecesario Fuera de la luz Es talento Está bien Chupis, chupis Vamos a hacer algo con orden Por favor Ok Yo creo que tengo una idea Para resolver todas las crisis De todo el mundo Claro Como vamos a hacer los amigos secretos Vamos a usar la misma canastita Con los nombres Escogemos el primer nombre Y esa primera persona Dice su crisis Y por ahí vamos Está bien Por favor Yo Sí, sí, me dista la canastita Traerla, por favor Ok Sí, esa es buena Bienvenidos a esta jifa A este su torceo De la baja Men and the city Mi nombre es Betty Lishus Y yo seré la host Por la noche de hoy El nombre que saque A continuación Será el nombre del ganador Y no del primer finalista Repito Primer ganador Es el segundo ¿Qué dijo? ¿Qué le ha pasado de nuevo? Ella está bebiendo Qué mala lengua en realidad Está peor que Harvey Y el primer nombre es Sammy Yes Girl Vamos a hablar de las crisis Ok, no, vengan para acá muchachos Vengan para acá, en serio Tengo una crisis Ok Ok, están preparados Esta crisis está violenta Yo nunca he vivido algo así Y, y, y Ok, lo voy a sacar para afuera Tengo ganas de casarme ¿Qué? ¿Qué? De verdad ¿Qué? Ustedes tienen, 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 tienen Cálmate, cálmate Tienes, tienes que irte, Betty Tú no eres de los memes, mi amor Tienes que irte para allá atrás Pero es que acabas de dar una noticia importante No, 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 tienes que irte Tienes, de verdad que tienen que ayudarme Tienen que hacer Me tienen que quitar estas ganas Que yo tengo de casarme Tienen que hacer algo, por favor, muchachos Ok, ok, ok Tranquilo, mírame a mí, mírame, mírame Mírame, mírame, mírame Mírame Cuando tengas ganas de casarte, acuérdate Te vas a casar y te vas a divorciar Y va a aparecer un juez Y vas a decir que con 500 pesos tienes que vivir Y que tienes que pagar la casa, el agua, la luz El teléfono, tienes que pagar el servicio médico No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No te cases, ok A menos que sea una doñita, no te cases Porque las doñitas tienen las tres Sabes lo que te gusta Cuando te gusta y dónde te gusta, ok Así que si no es doñita, no No me gustan las doñitas, no aplica conmigo No me están convenciendo, lo siento, Larry Yo estoy fastidiado, yo creo que me voy a tener que casar Cuando, cuando, cuando te cases Ajá Vas a ser feliz como lo somos Linda y yo Se me quitaron las ganas de casarme Hermano, gracias Tú eres el mejor El mejor, el mejor, sin duda Se me quitaron para siempre Ya resolvimos una crisis en un minuto y 45 segundos Qué bueno Próxima crisis, por favor Ok, ok, todavía no saben la mía, la mía es súper grande Miren esto Me botaron de nuevo del sitio donde estoy viviendo Porque debía ocho trapos de Messi ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Qué insensibilidad en plena Navidad? Alguien que ya, como yo Que ha estado hasta dos años sin pagar en un sitio ¿Lo pueden creer? Ocho meses nada más Ocho meses nada más Es increíble Hay gente que no tiene corazón, Mauricio Hay gente que no tiene corazón Y yo te voy a decir una cosa, hermano Déjame darte un abrazo solidario Por lo que tú estás viviendo Lo único que te puedo decir es que No puedes ir a mi apartamento Lo siento mucho Porque es que de verdad Yo, tú sabes, no quiero tener problemas con Santa Claus Que piensa que yo he secuestrado uno de los venados Entonces después no me traigan nada No, lo siento De verdad que no Mauricio Hermano Tú sabes que en otras circunstancias Yo he bregado Y te he dejado quedarte ¿Verdad? Pero No puedes usar otra vez el cuarto de atrás de la cantina Ok O sea, la cantina del parque Metimos en la parte de atrás Metimos las empanadillas Las frituras Los chistoks O sea, no cabes allí, entiendes Aparte que entre fritura y fritura Yo voy atrás con la doñita Y tú sabes No puedes ir para allá Lo lamento, hermano Mauricio Vean, vean Lo que es un amigo de verdad Gracias, Carmen Ay, qué lindo Gracias Linda, no quieres que vayas para allá Y tampoco podrías dormir En la marquesina En el garaje Y menos en la casita del perro Que mira lo que pasó la última vez Tú le pegaste las pulgas al perro Mau ¿Qué pasó allí? Dame un abrazo Dame un abrazo Dame un abrazo De verdad Sí Te pego las pulgas Aquí no te puedes quedar tampoco ¿Por qué? Que la última vez que te quedaste Te comiste los tostitos Que habían ahí Los maní Tú también Te comiste las galletas Te comiste todo lo que había Eso fue un favor que te hice Porque todo eso estaba viejo Ese no es el punto Y los tostitos estaban mongos Ese no es el punto Mauricio No te preocupes Que te vamos a ayudar Además esto no es la primera vez Que te pasa Y esto es sumamente sencillo Tú te quedas en mi casa Unos días Hasta que obtienes el dinerito Como siempre has hecho Porque esto no es ninguna crisis Para los días que tenemos hoy Y ya resolvimos dos crisis ¡Wow! ¡Dos crisis de buen día! ¡Alguien llame a Guinness! ¿A quién? A Guinness Book of World Records Guinness ¡Guinness! 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 ¡Es Guinness! ¡Es Guinness! ¡Ah, sí! Pues Mira ¡Winness! Yo quiero decir Mi crisis Y escuchen Que esto es una crisis Bien importante O sea Empezamos temporada El año que viene ¿Verdad? Tengo que buscar Los uniformes De los Rompenola No tengo auspiciador Nadie me ha auspiciado El uniforme de los Rompenola El único que me quiso auspiciar Era un tipo que vendía té Doño té Pero cuando juntabas tú el nombre Doño té Rompenola Entonces nadie compraba O sea Entonces tengo que buscar Desesperadamente A alguien que me auspicie ¡Ay Dios mío nene! Pero es que Ustedes se ahogan En unos vasos de agua O sea Nene Eso yo le digo Al dueño de la baja Que te auspiciar Un uniforme de eso y ya ¿Qué sabes tú de pelota? Betty Debes estar diciendo disparatas Cosas sin sentido Betty Dios mío Mira tengo una mejor idea hermano ¿Por qué no hablamos Con el dueño de la barra? Que nosotros estamos viniendo Aquí todo el tiempo Para que entonces Te dé un auspicio Y te cubra los uniformes Se puede Se puede Lo llamo y le digo Soy yo Larry El que te lo rompió la otra vez ¿Verdad? Ya Exacto Sí, sí Voy a llamar Bueno, bueno Chupi Ya está Ya está fue tu crisis Respuesta Próxima Falto yo Tengo una super crisis también Ay Nada, lo que pasa Es que Linda Tiene la fiesta del trabajo Pero no quiere que yo vaya ¿Qué? 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 Claro Pero Pero espérate Tú estás Tú estás como que Esto te afecta Bueno ¿Qué tú crees? Bueno es que a veces En mi crisis No, no Porque ahora que yo lo pienso bien Después que reaccioné ¿Sabes? Aquí Cuando yo hago la fiesta De los empleados Y esas cosas Pues vienen los empleados solos No vienen con sus parejas ni nada ¿Viste? ¿Y de qué tú estás hablando? Si tú eres la única empleada aquí Tú vienes sola Te comes los testitos Te comes los maní Te emborrachas sola Estás tratando de ayudar Tu vida es de verdad Más patética Que la de Mauricio Mira hermano Esto es bien sencillo Carlos Yo te voy Yo te voy a hablar Bien franco Bien directo ¿Ok? Te están pegando cuernos Esa es la verdad Tú sabes las veces Carlos Que mujeres me llevaban a mí A las fiestas del trabajo Y dejaban a los maridos En su casa Cuidando los nenes Solo en su casa Mientras yo estaba allá En el trabajo Gozándome de ella Y el marido solo En la casa Cuidando los nenes No sé de qué habla Esos son hombres inseguros Yo dejaba que mi ex Tuviera mano libre Para ir a donde ella quisiera Yo nunca fui a una fiesta Del trabajo Bueno fui a una Una vez Una vez Y fui el alma de la fiesta Cada vez que yo pasaba Todo el mundo se reía ¿Tú sabes que me pasó lo mismo? Yo una vez fui a la oficina de Linda Y cuando cambie Todo el mundo Oye parece que soy bien simpático Porque todo el mundo Se reía de mí Carlos La gente se reía de ti Porque tú eras El único imbécil Que estaba en delantal No pero yo fui con mi Delantal de lujo Carlos pídele la invitación Pídele la invitación Pídesela Carlos De verdad Yo no sé Eso suena bien raro O sea Las doñitas siempre invitan Para todos lados Oye Para todos lados te invitan Si hay fiesta de trabajo Te invitan Si hay fiesta de la casa Te invitan Eso sí De la nada De la nada Siempre les aparece en la cartera Un bowl O papel de aluminio Oye Y siempre terminan Yo no sé cosa Y por la noche Terminamos comiendo La ensalada de papa Eso es ensalada de papa Mavi caliente Y guándame eso ahí Carlos tú perdona Pero yo creo que eso No es una crisis tan grande Como las de los demás Pero bueno Ahora pensándolo bien Con una cabeza más Más fría Ay yo creo que se la he hecho Pegando a mi Está horrible Ay yo pensaban Que eran dos barritos Pero te están saliendo Dos cuerdos ya Ay no puede ser Mírame Ay mi Tú me juraste Que ibas a estar tranquilo Así que tranquilízate Estoy tranquilo Namaste Chupaste ¿Ok? Carlos Confía en mí Que soy mujer No pasa nada De verdad De verdad De verdad Tú tienes un parejo Un compañero Y tiene una fiesta Al trabajo Y no te invita Explota como un psiqui-traque Carlos Ay Ay Estos no de la navidad Los pendejimenes Cuerno 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 En serio Se callan ya Mua ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Maduren ya Por favor Dejen la ridiculece Tanta estupidez Carlos ¿Estás ahí? No No he llegado Voy por la muda Tú estás graciosito ¿Ah? Tú estás bien lucidito ¿Ah? Es una mala crianza Tú me acabas de responder Ah Mira Esas no son las cosas Que yo te enseñó en casa ¿Sabes una cosa? No te buscas Que no he hablado con Santa ¿Ah? No he hablado con Santa Así que no te buscas Mira Mauricio Junior Pídele La invitación De la fiesta Que tú la veas ¿Ok? Le pido la invitación Tenemos que hablar ¿Cómo es eso de que tú vas para la fiesta de tu trabajo y yo no puedo ir? Ajá ¿Por qué no vas? Ah Porque no voy Ya lo dije Ya lo dije Ya lo dije Que no voy Y Voy a preguntar ¿Y por qué no voy? Porque es una fiesta de empleados y tú no trabajas ahí Lo dice la invitación Ah mira si ahí lo dice Que yo no voy ¿Ok? Bueno ya le pregunté Qué valiente Carlos Ya está Gracias Además Yo solamente voy a ir a la fiesta del trabajo Por cumplir ¿Ok? Así que deja Deja las ridiculeces Y hablemos de las clases de uñas Bájalo ¿Qué? 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 De las clases de uñita Carlos Y Quiliquiqui Y a mojeta Quita Ay mira Sácame este pellejito Ay Carlito Hazme unas manicuras Carlito Los espais me dañaron los deditos Hazme una pelicura Ay Hazme un chillac ¿Sabes una cosa? Que Subo la voz Frente a quien sea Y en donde sea Hola Soy la maestra Ay que bueno Llegó Con usted misma quería hablar ¿Me puede explicar De qué tratan sus clases? Ay pues es sencillo Primero yo le quito la ropa Para que esté cómodo Yo le quito todo 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 Y le pongo Una toallita ahí Para que yo De que esté cubierto ¿Qué? Sí Y después le pongo música Una musiquita Para que esté relajado Casi dormido Y ahí es perfecto Porque ahí Es que yo lo es barato Completo ¿Qué? Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Y si me encanta La clientela En ese momento Que él está casi Casi dormido Es que se pone Como monguito Y es ahí Cuando yo Rápido Hago escante ¿Qué? 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 Y eso no es todo Porque yo rapidito Le pongo como una cremita De menta Que pique Para que le abra Todos Todos los poros Y ahí es Que a mí me gusta ¿Qué? A mí me encanta Ese momento Porque es como Meterme en su piel Y penetrarlo Completo Yo no quiero Que me penetre No Si me imagino Que te encanta Eso A la verdad Que usted Bien fresca ¿Pero por qué? Si evidentemente Mis clases Son bien útiles Para todos ustedes De hecho Usted tiene cara De que no sabe Hacerlo bien Que se le nota Que no sabe Hacerlo bien Y que necesita De mis servicios Porque yo Voy a venir Y le voy a romper Todos esos nudos Le voy a dar un masaje Y los voy a dejar Nuevos Yo puedo con todos ustedes A la vez Si ustedes quieren Sí, sí Sí con todos ¡No! 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 Dios mío Chupi Ella es la masajista Ahora es que la escucho Hablando es la masajista Que viene para mí Y para Betty Un momentito Un momentito Mamá Yo te acabo de salvar la vida No hagas contacto No hagas contacto virtual Siento aquí Siento aquí ¿Aquí? Aquí mismo Voy contigo ahora Déjeme retratar Llegué bien con el pin ¡Claro que sí! Voy para este masaje ¡Mamá! Ok Estoy aquí Chupi Vamos a hacerlo De los amigos secretos Al fin Para yo poder darme Este masaje Porque yo estoy Mira Sí Sí mejor Tira Mejor Vamos 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 La tira El amigo secreto Vamos Vamos Bueno ¿Quién va? Ok Vamos todos Espérate Los nombres de todos Aquí todo el mundo puso su nombre Pusiste el mío Chupi es que tú nunca regalas Ese no es el punto Ah Pues espérate Porque si Si Mau no está Pero entonces me permítelo a mí Ay gracias Que clase de amiga tú eres Sacándome a mí también Bueno porque Porque mejor no ponen todos los nombres Y así añaden el mío Porque en la fiesta de navidad Del trabajo Hicieron un intercambio de regalos Y me dejaron fuera No porque se va Y aquí también ¿Qué? Ay es que Que mal Y aquí vamos a hacer un bien Ahora mismo contigo Vamos a ponerte El nombre tuyo Y el de Betty Y el de Betty Claro que sí Sí Claro que sí A ver a quién nos toca Es secreto Y voy a poner el de Mauricio también Porque ya que estamos en navidad Y si celebramos con el Grinch Que celebre contigo en navidad Ay Dios mío Ok Vamos allá Ok Estamos Ok Cogemos los papelitos Es secreto Es secreto Cuídate El mío Tengo dos Eso es Ya sabemos Te tocó linda No te preocupes Tienes que asimilarlo Y estés fuerte No Tienes que estar fuerte Este año Tienes que cambiar Mami No puedo seguir así Cambio No No Cambio Pero mira Linda Es fácil de regalar Porque le puedes regalar Una caja de herramientas A unos aros de carro Ok Cambio Vámonos para la parranda Vámonos para la parranda Vámonos para la parranda Pues yo Yo no voy para la fiesta De mi trabajo Y tú no vas para tu parranda Bomba Santa come galletas Y los reyes majarete Y cuando llegues a casa Te voy a dar fuertes Gol Yo no voy Ho bella Vámonos para la parranda Lo Super